Le 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue Le 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue Que bonito canta el toche cuando está en su lavadero Más bonito canto yo cuando tengo amor en nuevo Le 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue Que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue Anoche yo tuve un sueño y en mi sueño parecía que tu boquita besaba y en tus brazos me dormía Le 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue Que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue Le 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue Que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue Arriba que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue Que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue Por aquí me voy metiendo, por aquí me voy metiendo, corocito de mangue Sabiendo que era maluca, para que me enamoraste Le 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue Le 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 que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue Que ya se fue la mangueleña, corocito de mangue Dame un traguito de ron por debajo de la mesa No me lo des por encima, después la hay que conversar Lele, 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 que ya se fue la manguele Que ya se fue la manguele Que ya se fue la manguele